Mamá, mamá, me pica mucho el chochito. ¿Tienes algún remedio mágico que me alivie? Pero hija, qué guarra eres. Eso te pasa por no lavarte el chocho con estropajo. Anda, úntate esta cremita en el potorro y ya verás cómo alivia. ¿Por qué no vienes tú a untármela? Guarra. Si no quieres acabar como la chica del anuncio, lávate el chumino.